El miembro del buro político y vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, evaluó en la provincia de Matanzas la marcha de la producción arrocera, siembra de caña, reparación del central para la próxima zafra y la bancarización. Valdés Mesa chequeó las reparaciones en el central Jesús Ablau Moreno, el único a moler en la próxima zafra en Matanzas. Existen atrasos en los mantenimientos y el propósito es comenzar el 13 de diciembre próximo. En el recorrido por las unidades productoras, el dirigente cubano apreció la siembra y la existencia de caña suficiente para moler en la campaña. El vicepresidente también evaluó la marcha de la bancarización. En la provincia aumenta la entrega de tarjetas y el empleo de los canales digitales de pago, aunque la falta de efectivo continúa siendo un asunto pendiente. En el encuentro también participó la gobernadora Marieta Poizamora. Desde Matanzas, Pedro Rizzo Martínez, Canal Cubano de Noticias.